A ver, esos palmas arriba, go, es la última y nos vamos, necesitamos el apoyo de todos, venga, ey, ey, ey. Es siempre el calor de Durango. Ey, ey, ey. Y dice. Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!